Por varios años, Vanessa y Arcelia se han dedicado a la venta de agua de coco a un costado de la carretera hacia Coquimatlán, a la altura de la colonia El Cortijo en Villa de Álvarez. Además de que es refrescante, reconocen que muchos de sus clientes buscan el líquido de la fruta como remedio casero. Sí, muchos vienen porque están enfermos de los riñones, algo así que lo toman, que porque se los recomendaron y vienen y toman también que cuando salen, que de las quimio también vienen, que porque no pueden comer nada más o que se vomitan, algo así, y vienen por el agua de coco. Arcelia es quien no para de trabajar. Con su gran experiencia en el manejo del machete, corta cada uno de los cocos para extraer el agua. Comparten que esta fruta la surten de varios huertos de los municipios de Tecomán, Armería y Coquimatlán. Sí, generalmente son clientes de años de cuando ella iba empezando. Buscan más el agua de coco, pero ya preparada con hielo, calada, el calor y mucha comida de coco. El puesto es común observarlo entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Señalan que la hora de pico de venta es después del mediodía porque el calor es más intenso y el agua es un buen hidratante para el cuerpo. Sin embargo, la fruta también es un buen alimento. De hecho, muchos vienen a buscar el coco que nada más por el chilito, porque se les antoja. Ya cuando lo preparan ya se nos antoja a nosotros también. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias.